¿Cómo se puede cuidar el cubrebocas y el cubrebocas? Entonces, ¿cómo tenemos que reaccionar? En conjunto, como comunidad, pensando en el nosotros. Es importante activar al máximo la solidaridad, que la solidaridad no tiene que entrar en cuarentena. La única forma de cuidarnos como conjunto es cuidarnos entre nosotros, no de nosotros. Esto significa tener presente de todas las personas que tenemos cerca quiénes están peor, quiénes están solas, qué personas conocidas no tienen techo bajo el cual hacer cuarentena, quiénes no tienen la heladera llena, quiénes se quedaron sin trabajo. Es muy importante la actividad barrial, comunitaria, del microespacio, el vecino de al lado, la vecina de enfrente. La persona mayor que vive sola, que vive de una pensión, que no ha salido a la calle porque está aterrorizada. Se le puede hacer las compras y llevárselas hasta la puerta. Hacer un llamado por teléfono, hablar con el barbijo puesto a través de una ventana, con el distanciamiento social necesario. Hay muchas formas de estar presente. El llamado a cuidarnos no significa meternos en la cueva y no ver a nadie por miedo a contagiarse. El miedo que deberíamos tener no es al virus, sino al egoísmo, al estigma y al apartamiento social. El miedo que deberíamos tener no es al virus.